Música Hay una nostalgia por los lugares que él tuvo También hay una mirada hacia el origen El enigma del origen humano ¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios? ¿La luz terrible de la vida o la luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso, amor? ¿Quién es? La importancia para mí de Gonzalo Rojas es Aparte de su vasta trayectoria literaria Tiene mucho que ver con el trabajo que él hizo Él innovó en la poesía chilena La fragmentó Es un innovador, es un revolucionario Tanto como un Vicente Huidobro como un Nicanor Par Rupturiza la sintaxis, el fragmentario Obliga al lector a andar como en zigzag Lo obliga a detenerse, a repensar lo que está leyendo Es irónico y es lúdico también ¿Qué quiero decir con las ratas? Con pifias, mentales Me gustan las chicas que no solamente tienen Algunas ratas fisiológicas ¿Qué se yo? Una nariz pronunciada, una orejita Que les sobra Sino que tienen una especie de Otro juego mental Eso me mata a mí Tiene el amor también También visto desde una perspectiva muy diferente Y muy original El erotismo, que es muy importante en su poesía Un erotismo distinto En referencia al que nosotros conocemos Que es muy sensual El contrapunto entre la vida y la muerte Que es un tema muy recurrente en su trabajo literario O todo es un gran juego, Dios mío Y no hay mujer ni hay hombre Sino un solo cuerpo El tuyo Repartido en estrellas de hermosura En partículas fugaces De eternidad visible Me muero en esto, Dios En esta guerra de ir y venir entre ellas Por las calles De no poder amar trescientas a la vez Porque estoy condenado siempre a una A esa una A esa única Que me diste en el viejo paraíso Que me diste en el viejo paraíso Cuando de un tratto Leve la bagnone Penso a risclarar Intanto pasen La copa de ella Guarda En esta guerra de la descripción Selec su Zoo Un Palomo Selecune Si Selecune Selecune De no poder amar Sacha Quinta De no poder amar Selecune Que me encanta De nada En зав Peque Selecune Tusen De nada Toda Estable En Gracias por ver el video.